Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. Todo el mundo, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana ya se verá. ¿Qué será? ¿Oye, será lo que será? Que a mis amigos se han ido casi todos. Y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía. Jamás es, es mi vida y tengo que partir. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y la noche mi guitarra dulcemente sonará. Y una niña dedicada soñará. Amor que yo me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor te lo prometo, como y cuando yo no sé, pasé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Todo el mundo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Felicita, ¿qué será? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará. Y una niña de mi pueblo soñará. Pero que será, pero que será, pero que será, que será, que será, que será, que será, de mi vida que será. ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará. Y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será, qué será, qué será, en mi vida qué será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará y será, será. Será lo que será, qué será, qué será, qué será. ¿Qué será, qué 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 será. Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría Todo el mundo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada Ya mañana ya se verá ¿Qué será? Oye, ¿será lo que será? Ya mis amigos se han ido casi todos y los otros partirán después que yo lo siento porque amaba su agradable compañía jamás es Es mi vida y tengo que partir ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña dedicada soñará ¡O cultopa! Yeah, Dream on, baby ¡Te iré?! ¡No, amor mío! Me llevo tu sonrisa que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo yo no sé? Pasé tan solo que